Recuerdos siempre presentes en Cine del Ocho con José Luis Nani. Seguimos acá en esta edición especial de Cine del Ocho festejando las 200 emisiones y un poco continuando con la historia acá con el invitado especial de lujo que tenemos esta noche que es el dueño de casa, el señor José Luis Nani. José, ¿qué te parece si le contamos un poquito a la gente cómo fue esto o esta idea, cómo surgió de lo que es hoy este programa tan especial que es Cine del Ocho? Claro, cuando Darío empieza a entusiasmarse un poco más de la parte de atrás de cámara y nosotros hacíamos Aria Latina, la gente del antiguo Canal 22, lo que es Mega, y que el mismo dueño era también de Canal 8, nos proponemos hacer Cine del Ocho pero también acompañado de otro programa. O sea, Cine del Ocho comienza directamente con las películas. Y tenía otro espacio que se llamaba Desde Miami. Desde Miami un programa espectacular porque la cantidad de figuras que pasaron, los programas especiales que hicimos, bueno, la suerte que uno tiene de ser amigo de Palito Ortega, hizo que el primer programa especial lo hiciera con él. Después vino a hacer un programa especial con la hija de Alberto Olmedo, hicimos el programa dedicado a Alberto Olmedo, a toda su vida, donde Sabrina cuenta la historia de su padre. Después vino un programa dedicado a Carlos Gardel con el señor Horacio Ravera, donde ese programa especial nos permitió conocer a un Gardel distinto. Luego hicimos otro programa especial dedicado a Sandro, que ese mismo programa se repitió después ya un poco con imágenes de su fallecimiento, que fue un alto rating para el Canal 8, para Gente B, y que sinceramente todos nos quedamos asombrados de cómo había una necesidad de que ese programa saliera al aire. Fue espectante, fue lindo, porque teníamos todo el material, entonces que lo habíamos hecho en vida. Y de pronto encontrarnos con que él fallece un día lunes a la noche, a la tarde, y el día domingo estábamos haciendo el programa especial con toda su vida y con detalles del cariño de la gente que lo despedía. Entonces fue una cosa que lógica, fue la suerte de tener ese material. La verdad que suerte no es, José. Si ustedes supieran el archivo de imágenes, películas, entrevistas que José tiene en su casa, es como para quedarse a vivir un largo tiempo, yo creo que no nos daría tiempo para poder pasar todo ese material. Bueno, sí, eso es cierto. Yo siempre digo que ese material no te da, ¿cómo te puedo decir?, el tiempo suficiente de la vida que le puede quedar a uno para ver todo ese material. Es verdad. Para colmo que ahora, con el tema de que tenemos el programa ese maravilloso, que también marca muy bien, que es Canto a la Vida con Ángel Carrasco, él constantemente también sigue trayendo material, así que cada día va enriqueciendo más toda esa librería de recuerdos, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos una especie de raconto, ¿no?, de todos los personajes que fueron pasando por Cine del Ocho? Dale, vamos a verlo entonces. Realmente es una verdadera satisfacción. Dijimos que en el programa de hoy íbamos a tener una verdadera institución. Señores, el señor. Luis Aguilé, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, José? Mucho gusto. Muy feliz de estar aquí contigo. Claro que sí, y la mía es más felicidad. Bueno. Porque como te dije, realmente cuando uno se encuentra ante una persona en la cual vivió la etapa de su adolescencia, con todos tus éxitos, porque realmente cuando uno habla del comienzo de la nueva ola, yo creo que el verdadero, fue el primero, fue el pionero, fue Luis Aguilé. Y bueno, después vinieron los otros, ¿no?, cuando se formó el Club del Clan, pero realmente ahí comenzó toda esta historia, ¿no?, esa nueva ola que se vino. Bueno, ocurre que yo era único sostén de madre viuda y yo quería estudiar la carrera de diplomacia. La carrera de diplomacia en la Argentina se estudiaba en Rosario, en la ciudad de Rosario. Entonces yo no podía mantener mi madre y al mismo tiempo vivir en Rosario y pagarme los estudios. Entonces tuve la oportunidad de comenzar a cantar y dije, bueno, si no voy a poder ser un diplomático de carrera, me propongo ser un diplomático dentro del mundo artístico, dentro del mundo de la canción. El señor, ¿quién clave? Señor, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, muy bien, muy contento. Epa, hiciste una introducción espectacular, ya me siento, pero, me siento gardel. No, 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 no es que la hice, sino que es una cosa que sale del alma. ¿Cierto? Muchísimo, realmente sí. Es una película que la filmamos allá por el año 76. Fue en abril, me acuerdo perfectamente porque estaba de luna de miel con mi mujer, con Noemí. Ella es la coprotagonista conmigo en esta película. Filmamos casi todo en California. Un solo pedacito filmamos en Tijuana. Y bueno, esa película se lanzó, o sea, se hizo el estreno en Los Ángeles, allá por marzo del año 77. Fue un éxito tan grande de Taquilla que, bueno, hasta hoy es una de las películas más pedidas en México, en los canales mexicanos. Es sorprendente porque, además del título ese que para mí es tan importante, la de Los Hombros de No De Llorar, que es la canción que me ha dado tantas declaraciones en mi vida. Aparte de eso, la película también ha tenido el éxito que realmente ha tenido la canción. Padre Juan Carlos Paguaga, ¿qué significa en sí la Navidad? Don José, la Navidad es una época tan especial del año para todos nosotros. Es la natividad del Señor, esa celebración. Nosotros sabemos de que Cristo nació hace dos mil años. Fue su primera llegada y estamos esperando la segunda en su venida gloriosa. Pero de aquí a ese momento nosotros celebramos año tras año el nacimiento del Hijo de Dios. Nosotros celebramos, recordamos, vivimos y ocupamos este tiempo para realmente recordar esa grandeza, ese regalazo que Dios nos dio a nosotros de que su Hijo único, de que Dios mismo pudiera llegar a tomar parte en nuestra vida, hacerse hombre igual que nosotros menos en el pecado y poder estar entre nosotros. Señores, hoy con nosotros me enorgullece que esté aquí porque para mí es una verdadera fiesta. El Señor Rafael Basurto Lara, la última voz del Trío de los Panchos. Señores, este aplauso para ellos. Señor, la verdad... Gracias por invitarme, queridos amigos. Muy buenas tardes, buenas noches. Yo como siempre digo, espero que siempre las tengan buenas. Es un privilegio estar aquí en este programa realmente. Y bueno, estar en familia porque Miami es familia. Y bueno, vamos a ver lo de... Claro, claro, claro. Por eso yo pensé, digo, lo tenemos a Rafael, pero también lo tenemos al grande, Rafael Basurto. Gracias, querido. Rafaelito, ¿en qué año comenzaste con los Panchos? Bueno, realmente mi entrada oficial fue en 1976, cuando hice la primera gira a nivel mundial. Y de ahí, obvio, pues recorrimos prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Y este... Un día me preguntaron dónde no habíamos estado. Y yo les dije que en la luna. Pero si hubiera gente que tuviera amor, que se pudiera enamorar, pues ahí estuvieran los Panchos presentes, porque los Panchos siempre le hemos cantado al amor, al desamor, a la angustia, a la desesperación. Bueno, a todo lo que representa realmente el sentimiento humano. Es una alegría y no deja uno de reconocerle a la gente el amor y la fidelidad por tantos años, ¿no? Porque yo pensá que empezamos en el año 62. Y Sandrini me decía siempre una... Me decía una cosa que me quedó muy grabada. Cuando hablábamos de los artistas, del éxito, me decía, mirá, el éxito puede llegar hasta por casualidad. Se puede llegar a tener éxito hasta por casualidad. Lo único que no es una casualidad es la permanencia en el éxito. ¡Qué palabra! Eso no es ninguna casualidad. Y siempre me acordé de eso, porque uno ve a tanta gente joven por ahí que aparece y desaparece, aparece y desaparece. Digo, es un privilegio haber aparecido allá por los años 62, cuando grabé mi primera canción, y que uno pueda andar todavía por la vida con la guitarra ahí a cuesta y sus canciones, y que la gente se acuerde, ¿no? Ese es un regalo de Dios y que yo le agradezco permanentemente. Y lo otro, bueno, lo que acabamos de ver, la película que he tenido la suerte de filmar con tanta gente importante, canciones, además, que no puedo estar en un escenario de todas las giras que sigo haciendo por Latinoamérica, no puedo irme del escenario, mejor dicho, sin cantar estas melodías. Si yo no canto la sonrisa de mamá, si no canto amor en el aire, si no canto corazón contento, si no canto la felicidad, si no canto bienvenido amor, si no canto despeinada, no sé. Y ahí hay Yo tengo fe y tantas otras cosas, que finalmente todas esas canciones sirvieron como títulos de películas, como esta que acabamos de ver, que es La sonrisa de mamá. Te agradezco mucho, José, nuevamente, a la difusión permanente de nuestras películas, de nuestra música, y fundamentalmente por tu calidad y por la amistad de siempre. Más por la amistad. Muchas gracias. Hasta la próxima, porque la próxima, otra película de Paletón. Vamos a disfrutar otra película como una. Enseguida volvemos con las mejores películas del recuerdo, aquí, en Cine del Ocho, con José Luis Nani.